Estamos en Acoruña, son las 9 de la mañana, este es el sonido de una ciudad gallega en horapunta. En esta urbe y en su área de influencia residen más de 400.000 personas. Pero hoy no nos interesa esta Galicia, nos interesa la otra, la que está desapareciendo. Por eso vamos a coger nuestro coche para sumergirnos en la realidad del rural gallego. Estamos en el municipio de Cerdedo, llevamos algo más de una hora de viaje, hace un cuarto de hora que hemos abandonado la P9 y a medida que nos hemos ido alejando de esta vía hemos visto como va mudando el paisaje, como va cambiando. Los polígonos industriales pues van dando lugar a estas extensiones de monte y de campo que podemos ver. Nuestro objetivo aquí es encontrar una de esas aldeas que están a punto de desaparecer, una de esas aldeas en las que apenas queda población. A ver si lo logramos. Nuestra búsqueda nos ha traído hasta Puteira. Este es uno de los 1.500 pueblos que corren el riesgo de quedar despoblados en los próximos años. Ahora mismo aquí viven dos matrimonios, todos sus miembros tienen más de 75 años. Vamos a hablar con ellos a ver qué nos cuentan sobre el futuro de su aldea. Había gente y ahora no hay nadie. Fue marchando, unos fueron para Alemania, otros fueron para Suiza, otros para Venezuela, para Brasil. Todo el mundo fue marchando y quedamos aquí. Poucos. La vida era muy dura. Pero estábamos casi tan contentos como ahora. Ahora, cua dura que era. Había más unión en los vecinos, había más comunicación, había otras cosas aonde facía falta un acoso, otro ayudaba y ahora cada uno vive a su vida. Es punto. Hay 53 años, 54, que nos casamos. El último ternero que vendían, dóme 4.000 pesetas. El porco igual. Mira ahora que te dan 4.000 pesetas. Y lo que siento es que lo veo un montón de trabajo para arreglar la casa. Esto dentro de nada queda tirado porque no ten vida, no hay vida. La gente fue marchando y no hay vida, no hay. Los hijos casaron y se marcharon. La gente marchó porque aquí no se ve ni vida ni ambiente, que no es lógico. Aquí, ¿qué hacen aquí? Mirando, mirando por solo. Porque aquí trabajo hay, pero no da, no produce. Esta terra no produce para vivir. Por ejemplo, el banco de terras, si no la trabajabas, pues, ¿qué puedes alquilar? Por ejemplo, el banco de terras, no sé si se pagaría, si no pagaría algo, no. Pero por lo menos que ya trabajaron. Para la gente, aquí, ¿qué sé yo? Ni un banco de terras, ni nada, aquí no. Aquí para nosotros ahora. Sinceramente, para no los vellos. Por eso hay que buscar, un sitio o no, hay que salir de aquí. Tinha moito millo, vendía millo, había vacas, entonces vendías un ternero, se va para cerdos, vendías un cerdo, o que fuera tal, y bebías de eso. Nada, fue la gente que ha ido marchando, al fin, ¿qué sabes cómo están? Todas zarzas, todas silvas. Según está hoy sexto aquí, se teño 30 años sin de un montabaque. Y había salida adiante. Yo teño o convencimiento de que esto inda de ser repobado. Esto más todo otro, porque da terra do que se vive, ese no, no va a haber que comer. Non va a haber que comer, entonces o os acomodarnos los otros. O sea, no, esto inda de ter futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!